y buenos días buenas tardes son buenas noches depende donde me sigan aquí tengo esta leche en la lumbre y hay que estarla meneando con la lumbre mediana para que no se pegue voy a hacer una avena con leche y pues como ven aquí la tengo que estar meneando para que no se pegue y no voy a saber fea la avena pero todavía no se la pongo aquí tengo la avena remojando con leche la pueden poner con leche con agua como gusten ustedes yo la tengo con leche y ya que se remoje se la voy a vaciar ahí a la leche caliente y aquí mismo antes de que hierva le voy a poner un pedacito de canela pero chiquito miren no tan grande nada más para que le dé un sabor y le voy a poner una copita de vainilla mi gente nada más no le voy a poner más aunque así así les voy a decir les voy a ser sincera la avena esto ya que uno le pone canela y le pone vainilla para que le dé un poquito de sabor ya es un invento pero la avena en leche es natural simplemente la avena y la leche y la azúcar es todo lo que tiene que llevar una avena ya esto que uno le pone es invento si ustedes no le quieren poner la canela y la vainilla no se la pongan de igual manera está riquísima así hacían mis padres mi abuelita allá en el rancho y ya es esta es la vainilla para los que no sepan que es vainilla este es vainilla se le pone una copita y sale hay que dejarla que hierva y voy a seguir la meneando para que no se pegue con la lumbre mediana y porque pone uno la avena remojar pues para que se ablande y esté más rápido ya cuando la leche esté hirviendo pues ya se la pones ahí más pronto está nada más por ese motivo se pone a remojar porque si no las remojas pues va a durar más tiempo ahí para que se cocine verdad aquí se sigue meneando para que no se pegue la leche con la lumbre bajita y ya que empiece a hervir ya se le vacía la avena ok aquí la leche ya va a empezar a hervir y ahorita le voy a poner la avena esta leche es orgánica ustedes pueden comprar o poner de la que gusten pero esta es orgánica aquí ya le voy a poner la avena porque mire ya empezó a hervir ya se está alzando ya tiene la avena mire pero aquí la tengo que dejar cocinando ahora sí con la lumbre bajita para que se vaya sazonando y y este y quede bien rica no muy rica porque también si le dejan la lumbre alta yo se les va a tirar y se les va a quemar ok entonces recuerden que la tenía con la lumbre mediana cuando la estaba meneando la leche ahorita ya la voy a poner bajita y así la voy a dejar aquí ya tiene la avena mire y otra tiene que espesar a mí no me gusta muy espesa me gusta así espesa no me gusta pero aquí ya la dejo con la lumbre bajita ahorita regreso aquí se queda con la lumbre bajita bajita vean y va a quedar deliciosa bien rica y se va a cocinar y pues quedó bien llena y no se tira porque porque la lumbre está bien bajita ahí la voy a dejar vean está hirviendo bien bajita y la avena ya estuvo quedó deliciosa muy rica ustedes le pueden poner el dulce que gusten azúcar blanca azúcar morena yo le puse azúcar morena vean ya está y yo no molí la avena la hice entera esta es avena orgánica también la leche es orgánica y la avena también pero también tengo avena de la otra de la que no es orgánica orgánica pero cualquiera de las dos está muy delicioso está rica vean ya estuvo la avena pero aquí la sigo dejando y entre más la dejo recocer más deliciosa sabe más buena quedó muy buena de sabor prepárenla y les va a encantar esta avena ok vamos a desayunar con un bolillo y la avena también tengo de esta avena pero de de esta no fue la que preparé de la que yo preparé fue de esta orgánica esta es avena orgánica esta también la pueden hacer con agua y está deliciosa y ahorita la cocine yo con leche pero también esta sale bien rica las dos ok y y aquí está la avena orgánica con leche orgánica prepárenla les va a encantar y gracias a los orgánicos y a los que ya tengo a los nuevos a todos los que van entrando nuevos a mi gente a mis amigos a todos a todos los que me siguen muchísimas gracias y dios me los bendiga y aquí estamos para seguirnos apoyando hasta pronto hasta un nuevo vídeo no se les olvide activar la campanita para cuando ellos un vídeo les llegan las notificaciones y bendiciones mi gente linda a todos muchísimas gracias y y y y y y